Bloque de sugeridos y bueno, vamos a comenzar, te muestro el look de hoy. Acá a todos les ha gustado estas prendas, Vane de Acqua, Lore que la ha elegido, le mando un beso, y Rebeca, las tres mujeres de Acqua, las denomino yo. Acqua, palabra de mujer, que por supuesto tiene promociones súper especiales para estas próximas fiestas. Acérquense con regalos muy lindos, desde la Bella y el Bestia, las chicas van a estar haciendo unos regalos maravillosos para las fiestas y para ustedes ofrecerles, bueno, todas las prendas y las marcas que nos gustan a las mujeres. Este vestido es divino, en Ibro, Ibro es una de mis marcas preferidas, un vestido en algodón con spandex, con un detalle de vuelo en la parte del corset, el corset ahí tiene todo el voladito, atrás de mi espalda también, es muy ceñido, me encantó este vestido, realmente muy lindo. Acqua para ustedes mujeres, palabra de mujer, y palabra de mujer en todo aspecto, en los modelos, en la variedad, en la calidad, en el precio. ¡Gracias! ¡Gracias! Te mando un beso muy grande a Lore, también que es un ser muy especial, muy especial, ella sabe por qué se lo digo y en realidad es maravilloso cuando la gente, podés conversar más allá de lo que es el producto que estás vendiendo, en este caso la ropa, sino también te manejas por las emociones y eso es interesante, a Rebeca también otro besote, a Ceba, que es representante de T-Maker, T-Maker una de las marcas que vemos acá, esos modelos divinos con las que cuenta Acqua y bueno, y todas las marcas para la mujer joven, activa, ejecutiva y que le gusta vestir bien. Acqua. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!